El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la detención de cuatro hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Se trata de Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, José Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Los cuatro son miembros del alto rango del cártel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una causa federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas, señaló en un comunicado. Estados Unidos señaló que se trata de una nueva orden ejecutiva para luchar contra la peor epidemia de drogas en su historia, impulsada por muertes por sobredosis de heroína y fentanilo fabricados ilícitamente y un aumento en la disponibilidad de metafetaminas. Las organizaciones criminales transnacionales son en gran parte responsables de llevar estas drogas y la violencia relacionadas a nuestras comunidades. Para contrarrestar esta amenaza al pueblo estadounidense, el presidente Biden ha firmado dos nuevas órdenes ejecutivas que declaran una emergencia nacional para hacer frente a esta epidemia y otra que establece formalmente el Consejo de los Estados Unidos sobre el crimen organizado transnacional. Autoridades estadounidenses hicieron un llamado a la ciudadanía que posee información relevante sobre los hijos del Chapo Guzmán y se comuniquen al número 1-619-540-6912 a través de WhatsApp, Telegram o Signal.